Y estamos de regreso en su programa Todo Incluido, hablando de la esclerosis múltiple y de lo cara que es, bueno, hablas de resonancias, de medicamentos carísimos, o sea, si de plano no tienes un seguro médico, las tienes muy mal. Bueno, también la seguridad social, IMSS, Iste, Pemex, todos esos también la cubren, pero si no tienes seguridad social y no tienes un seguro de gastos médicos, puedes acercarte a los institutos, principalmente el Instituto de Neurología, el Instituto de Nutrición, el Hospital General, todos estos hospitales normalmente, aparte de que, bueno, te dan la consulta, puedes acceder a la rehabilitación, no te dan los medicamentos, pero sí pueden meterte en protocolos que manejan los laboratorios farmacéuticos y ahí tienes una opción. Es decir, hay personas que obviamente no tienen ningún tipo de seguridad, acceden al seguro popular, el seguro popular no lo cubre, pero tú nos dices que sí se pueden acercar a estas instituciones, es que normalmente dices nutrición, todo el mundo quiere ir a nutrición, entrar a nutrición, es súper difícil, pero cuando llegas con este tipo de diagnósticos, o sea, es como mucho más fácil, Antonieta. Exactamente, o sea, si ya, como tú bien dices, no todo el mundo por una gripa, ya quieres ir a que te vea el mejor doctor, y está bien, o sea, digo, así debería de ser, pero sí, si ya tienes un diagnóstico, es mucho más fácil que entres a estas instituciones, de hecho nosotros ahí en las redes sociales y en el canal de YouTube tenemos también las ligas en donde puedes encontrar qué es lo que necesitas para acceder a estos hospitales, que son de tercer nivel, y donde vas a encontrar pues a los mejores especialistas, ¿no? Y sobre todo, todos los especialistas, o sea, los mejores y todos los que necesitas, porque como les decía hace ratito, si te afectó el ojo, vas a necesitar al oftalmólogo, o si te afectó, no sé, la parte urinaria, pues vas a necesitar también eso, la parte ginecológica, son muchos especialistas. Ahorita que dijiste, este, la parte urinaria, o sea, te puede afectar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, porque pues como te digo, el cerebro rige todo, y otro de los padecimientos, o no, más bien de los síntomas más comunes, es esta urgencia de repente de los pacientes así de, tengo que ir al baño, pero ya, ahorita, porque aunque el baño esté a dos pasos, no llego, ¿no? Entonces, muchos pacientes están afectados por esto. Muchos están también por la parte de que no caminan, o sea, de que a lo mejor un día les dio un brote fuerte, y ese brote los dejó en silla de ruedas, o te dejó usando una andadera, o el brote fue tan fuerte que sí, te lastimó el ojo y ya no volviste a ver, ¿no? Y si estamos pensando, esta enfermedad da, más o menos, son tres mujeres por un hombre, y siempre es en edad, es una enfermedad mucho más de mujeres. Y se diagnostica en una edad muy productiva de la mujer, está entre los 20 y 40 años. Entonces, si piensas que a lo mejor alguien a los 20 años se la diagnostican, y en 15 años su pronóstico, sin usar medicamentos, sin llevar terapias, a los 15 años va a estar en una silla de ruedas, o tal vez ya en una cama, siendo pues totalmente improductiva, ¿no? Entonces, tiene una importancia. Ah, es que ahorita, escuchándote, me surgen como muchas dudas. Entonces, tú nos decías que sí es, bueno, todas las características de la enfermedad, y nos decías que es muy importante la terapia, ¿no? O sea, la terapia física. ¿Sí se puede recuperar el movimiento? O como decías ahorita, hay brotes tan fuertes que sí te incapacitan. O sea, ¿cómo es esto? Sí, hay brotes muy fuertes donde se daña totalmente, mira, lo que se daña es la mielina. Siempre existe como que una neurona, otra neurona, y están unidas por un cablecito que se llama axón. Ese cablecito está cubierto por algo que se llama mielina. Entonces, en la esclerosis múltiple, tu mismo cuerpo como que confunde a esa mielina con un enemigo y dice, vamos a destruirla, ¿no? Entonces, así como, literal, se te pelan los cables. Entonces, no es que queden las neuronas muertas, sino que quedan desconectadas. Desconectadas. Porque ya no hay quien transmita la información. O la información no pasa así derechita, sino que pasa dando brinquitos donde están las lesiones. Entonces, si la lesión es muy fuerte, sí puedes quedar totalmente, como te decía, en silla de ruedas o algo. Pero si no, ahora también ya hay medicamentos que remielinizan o que hacen como que es, o sea, no que vuelva a aparecer la mielina, pero sí que la conducción pueda ser más rápida. Y usando los medicamentos y llevando la terapia, volviéndole a enseñar a tu cuerpo cómo caminar, sí puedes volver a caminar. O sea, existe la esperanza para la gente que tiene esta enfermedad. Sí, totalmente. Y dime algo, me imagino, ya casi nos vamos, vamos a cerrar ahorita con tus redes sociales y todo, pero también el que estén cerca de lo que tú estás haciendo, es como este apapacho entre todos nosotros. Es sentir, porque a veces uno siente cuando le pasa algo, que estás solo, que nadie te entiende, que nadie más le está pasando. Y el encontrarse con otras personas que comprenden perfectamente cómo te sientes, cuáles son tus temores, que te puedan dar, o sea, que te puedan ver a ti y decir, yo puedo estar como Antonieta, o sea, es como muy, muy bueno, ¿no? Así es. Muchas veces en los grupos de pacientes es lo que decimos, es que llego aquí y de verdad que solo aquí me entienden, que de veras hoy no siento mi pierna, porque hoy mi pierna está totalmente dormida y no la siento, ¿no? Porque la discapacidad física cuando se ve, es muy fácil que todo el mundo diga, ah, no, pues sí, tienes algo. Pero cuando solo es el dolor o es la falta de sensibilidad, pues nadie te cree. Entonces es lo que buscamos aquí, crear un grupo de pacientes que nos entendamos entre nosotros. Nos demos, sí, consejos entre nosotros de cosas fáciles, pero siempre nosotros buscar al especialista que realmente nos resuelva las dudas desde la parte científica, comprobable y todo. Buenísimo. ¿Nos das tus datos, Antonieta, para buscarte? Estamos en Conoce la Esclerosis Múltiple con Antonieta Sea en Facebook y Twitter y en el canal de YouTube también. Conoce la Esclerosis Múltiple con Antonieta Sea. Perfecto. Pues un gusto platicar contigo, que nos acerques a este tema y que la gente también pueda conocer más y justamente tenga una esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos prontísimo. Nosotros continuamos aquí en... Todo Incluido. Gracias. Gracias.